La India registró este viernes un nuevo récord diario con más de 380.000 contagios en la última jornada, mientras que el número de muertes experimentó un leve descenso con casi 3.500 fallecidos. En total, el país ha registrado más de 18,7 millones de casos desde el inicio de la pandemia, lo que mantiene a la India como la segunda nación más damnificada en términos absolutos solo por detrás de Estados Unidos. El país se sitúa en el epicentro global de una pandemia que avanza a pasos agigantados. La media de contagios diarios superó las 357.000, mientras que el promedio de muertes rebasó por primera vez el umbral de las 3.000. La COVID está golpeando con la especial virulencia Nueva Delhi y, sobre todo, la región de Maharashtra, cuya capital es Bombay, que anunció la víspera el cierre de su campaña de vacunación durante tres días por falta de dosis. Mientras, la ayuda internacional trata de aliviar la crisis de oxígeno y medicamentos con la llegada diaria de suministros procedentes de más de 40 países, a la espera del inicio el sábado de una nueva fase de vacunación de toda la población adulta del país. El ritmo de inoculación está por debajo del esperado, ya que hasta el momento se han administrado unas 152 millones de dosis en un país con más de 1.300 millones de habitantes.